Hola Mari Muchas gracias a usted Para la sociedad mexicana, pero que es muy preciado para la sociedad de Escobedo, que son nuestros adultos mayores en esta administración que en algunos de los casos transitaran carros pequeños en algunos otros de los casos, pues transitar en otro tipo de vehículos durante tantos años es hablar de la historia pero tenemos que estar preparados para lo que viene por eso les decía que cuando ustedes me confirieron Dios los bendiga y felicidades en este momento A ver, hay un anuncio